Eres un bello sol Eres como un dulce guiso que no daña Eres quien me da la fuerza para andar Eres lo que no tenía y en mis sueños yo pedía Y llegaste para hacerlos realidad Dios bendiga el día en que juntamos las miradas El destino ya sabía, yo era tú y tú eras mía Eres simplemente lo mejor y que me ha pasado Mi presente y mi futuro es a tu lado 100% compatible es tú y yo Sin dudar es amor Eres quien me tiene totalmente enamorado No hay tormenta si me tomas de la mano Este amor es insensible al dolor Una fuente de pasión Sobre todo eres mi amor Dios bendiga el día en que juntamos las miradas El destino ya sabía, yo era tú y tú eras mía Eres simplemente lo mejor y que me ha pasado Mi presente y mi futuro es a tu lado 100% compatible es tú y yo Sin dudar es amor Eres quien me tiene totalmente enamorado No hay tormenta si me tomas de la mano No hay tormenta si me tomas de la mano Este amor es insensible al dolor Una fuente de pasión Una fuente de pasión Sobre todo eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor No hay tormenta si me tomas de la mano No hay tormenta si me tomas de la mano No hay tormenta si me tomas de la mano No hay tormenta si me tomas de la mano